No voy a dar vida no me necesito, no voy a dar vida de toda la ciudad Se va bien con mi alma, con tu vida vacío en ti, porque no lleno por nada Eres dolor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pueblo de mi noción, como una luz que nunca se apagó Como una noche llena, que nunca amaneció Olvidar, no es posible olvidar, no olvides que es lo que va